Arriba el cobro de Leal, cabezazo, gol! Apareció solito, gol! Gol de Guaviraz, sí, del rojo, el equipo del norte cruceño, Álvaro Quiroga, en soledad se elevó ya los 14, dice que Guaviraz tiene 2, Aurora 0. Bueno, qué bien puesta esa pelota por Leal, potencial baja, ahí justo donde aparecía Quiroga, creo que no lo esperaban a Quiroga, no, lo esperan a Mina, lo esperan a Roble, y ahí apareció el volante.